Poderosos, poderosas, salud y buena actitud. ¿Cómo están? ¿Cómo me les va? Bienvenidos a tu podcast Béisbol con habichuelas. Sí, soy yo, el mismo, Alfredo Villasmil, el Villasmil 024, el de YouTube. Y hoy quiero hablar sobre un libro que se llama el libro Grandes hazañas del béisbol dominicano. Un libro para la historia, escrito por los amigos y periodistas Tony Grullón y Pedro Grullón Briseño. Dos periodistas e historiadores. Mira, para Alfredo Villasmil, con gran aprecio de parte de Tony Grullón y Pedro Grullón Briseño. Que disfrute esta brillante obra. Aquí me la dedicaron. Esta es la dedicatoria. Pero esto no es para hablar de la dedicatoria, sino para hablar de hoy, de uno de los récords más curiosos que yo he visto en el béisbol mundial. En la Gran Liga se han hecho 724 triple plays alrededor en la historia. Y yo creo que la jugada más emocionante del béisbol, porque si el pitcher, el mejor amigo del pitcher es el doble play, entonces ¿qué es el triple play? El domingo pasado se realizó un triple play en el estadio Cibao contra los Tigres del Lisey. Austin Listi bateaba en el segundo inning, conectó un rolling al tercera base, tomó la pelota, Joan Camargo la pasó a la segunda y el segunda la pasó a la primera por la combinación 5-4-3 o 5-4 o 5-5-4-4-3, como ustedes lo quieran anotar. Lo cierto es que hubo un triple play y esa jugada es bastante rara. Y es rara porque para que haya un triple play tiene que conjugarse dos factores fundamentales. Primero, debe haber mínimo hombre en primera y segunda sin out, por lo menos dos hombres en circulación. También puede haber tres hombres en circulación, pero con un hombre en circulación sin out no puede haber triple play. Entonces, y en esa situación tiene que darse el batazo preciso en el momento correcto y los corredores estar desubicados. Ha habido una cantidad grandes de triple play. En, y leemos porque lo voy a leer aquí, en esta liga ha habido solamente un doble play sin asistencia. Y precisamente de esos dos personajes de los que quiero hablar, si tú bateas una vez para triple play, bueno, mala suerte. Pero tú te imaginas batear dos veces para triple play. Sí, dos veces para triple play. Y eso fue lo que sucedió con dos peloteros. El primero, Bill Wilson, del equipo de los Leones del Escogido, precisamente contra las Águilas y Baeñas en las dos ocasiones. Lo que pasa es que uno fue el 9 de enero de 1958, un jueves, y luego fue el 21 de diciembre de 1958. Es decir, en dos temporadas. Lo hizo dos veces, pero en dos temporadas. Igualito no es muy bueno estar dos veces en el libro de récords, porque eres uno de los pocos que has bateado dos veces para doble play. Pero el récord que tiene Carmen Fanzone, se escribe Carmen Fanzone. ¿Ok? No lo tiene nadie. Yo no sé si en el Bebol de Grandes Ligas lo tendrán. Si tú consigues ese récord, por favor, déjamelo saber en la sección de comentarios respectiva donde estés consumiendo el podcast en cualquiera de nuestras plataformas. Y resulta que Carmen Fanzone es el único en República Dominicana que ha bateado en la misma temporada y en el mismo mes dos veces para doble play. Fue jugando para los Tigres del Dicey. El primero fue un jueves 12 de noviembre del año 1970 y las dos veces en el Estadio Quisqueya jugando como home club. Fanzone estaba en el tercer episodio y lanzó una línea a la segunda base y ahí fue un triple play sin asistencia. Digamos que se le perdonó porque también él no tuvo la culpa, etcétera, etcétera. Triple play sin asistencia. Eso fue el 12 de noviembre de 1970. Pero el viernes 20 de noviembre del año 1970 Carmen Fanzone en el Estadio Quisqueya Juan Marichal, ahora se llama Estadio Quisqueya Juan Marichal en aquel momento se llamaba Estadio Quisqueya conectó un rolling de tercera a segunda a primera en el sexto episodio 5-4-3 o 5-5-4-4-3 un triple play jugando contra los Leones del Escogido un viernes 20 de noviembre de 1970. Es decir, en ocho días, entre el 12 y el 20, en una semana, en ocho días, Carmen Fanzone pasó a la historia del béisbol dominicano por ser el único en haber bateado dos triples matanzas en un solo día. El último, como les dije, son 24 triple plays que se han bateado aquí en la Liga Dominicana. Como les dije, entonces, Bill Wilson y Carmen Fanzone. No, Roger Cedeño no es. Pero fíjense, entre los nombres importantes, Robinson Canó bateó para triple play con las estrellas orientales su equipo de toda la vida. ¿Cuándo? El 20 de diciembre del año 2006, en el Estadio Cibao contra las Águilas Cibaeñas, una línea al campo corto de segunda a primera en el primer episodio. Nelson Cruz, otro hombre importante, con los siguientes del Cibao, también bateó para triple play aquí en Lidón. Otro importante, Rico Carti, Ricardo Carti, ese temible bateador en ese momento de los Tigres del Lisey, el viernes 3 de enero del año 1975, en el Estadio Tetelo Vargas. Línea a tercera base, a segunda a primera en el séptimo episodio. Así que, hombres importantes. ¿Y cuál fue el primer triple play que se batió aquí en la Lidón, según nos cuentan los historiadores Tony Grullón y Pedro Grullón Briceño? Bueno, Pablo García, el cubano, de los Tigres del Lisey también, contra las estrellas orientales un sábado 31 de julio de 1954, en el famoso Estadio La Normal, donde se comenzó a jugar la Lidón. Esa fue una línea segunda, una línea segunda base a primera base en el primer episodio. Y bueno, Nelson Cruz, si bien es cierto, y eso lo vemos aquí, fíjate, está como son las cosas, si bien es cierto que Nelson Cruz, ese temible bateador, que fue, está entre, está catalogado como el mejor bateador designado del segundo equipo de Major League Baseball, según acaba de salir, según lo acaba de publicar el site de Major League Baseball, de los mejores de la 2020, de la temporada 2020, es importante decirles que Nelson Cruz, digamos que se redimbió de ese triple play. El triple play lo batió el 24 de octubre del 2006, pero el 26 de noviembre de 2008 fue protagonista de un hecho histórico, ¿verdad? Que fue el único, con 10 carreras remolcadas en un partido. Se fue un juego donde los gigantes del Cibao, el equipo con el que juega, vencieron 21 a 13, 21 carreras por 13, a los Tigres del Licei. Y entonces con eso, dejó la marca que estaba en el poder de Greg Brock, quien produjo ocho el 13 de noviembre de 1981, y Víctor Mata, quien tuvo igual cantidad el 13 de noviembre de 1983. Dos triple plays, dos triples matanzas, matanzas, sí señor, dos triples matanzas, en una sola temporada, en menos de ocho días. Pero bueno, así es el béisbol. Grandes hazañas del béisbol dominicano, tengo dos libros de estos, y pronto voy a hablar con Pedro para autorizarle que me permita regalarte un ejemplar a través del podcast Béisbol con habichuelas. Espero que te haya gustado este podcast. Si te gustó, por favor, déjamelo en los comentarios. Si estás escuchándolo por YouTube, si estás en otras plataformas, lo puedes hacer a través de la sección de comentarios o comentarme en mi Twitter, el Villas 1000 024, allí donde estoy, o también puedes ir a Parler, donde tengo el Villas 1000 024, exclusivamente para béisbol. ¿Te gustó? Bueno, nos vemos en un próximo podcast y gracias por haber disfrutado este plato de béisbol con habichuelas. ¡Gracias!